Una vez más el exceso de velocidad y el peso de la carga ocasionó la volcadura de un tráiler que traía en su interior 30 toneladas de lámina de madera sobre periférico río de los remedios de legación Gustavo A. Madero. Poco después del mediodía del viernes, el operador del tráiler tomó la curva a gran velocidad antes de incorporarse al puente que cruza la avenida Miguel Bernard. Tal maniobra generó que la pesada unidad volcara a un costado de la base de un puente peatonal que conecta la colonia Progreso Nacional. El conductor del tráiler fue atendido por una ambulancia del SAMU del gobierno de la Ciudad de México con heridas que no significaron traslado a un hospital. Cabe destacar que hace una semana en el mismo punto se accidentó otro tráiler que transportaba madera, la circulación se vio afectada en dirección a la México-Pachuca. Más noticias en MSN como borrar publicaciones viejas de Facebook. Vídeo de uno televisión. Haz clic para ver el vídeo completo o volver a reproducir vídeo o siguiente Tecnología y ciencia. Beneficios que no conocías de la cerveza. Estos son algunos beneficios que te brinda la cerveza. Un app. Tecnología y ciencia. Cómo bloquear tu WhatsApp. Si te roban el celular. Existen varias opciones para evitar que tu cuenta sea mal utilizada. Un app WhatsApp lanza su versión paga. Cómo funciona. Desde hace tiempo, Facebook, dueña de la app, busca capitalizar su servicio de mensajería instantánea. Un app un cancelar 00052. Configuración desactivado HDHQS de lo como borrar publicaciones viejas de Facebook. Cómo borrar publicaciones viejas de Facebook. Un app ver más vídeos. Compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, qué mirar próximamente. Tecnología y ciencia. Beneficios que no conocías de la cerveza. Un app una 5. Tecnología y ciencia. Cómo bloquear tu WhatsApp. Si te roban el celular. Un app una 13. WhatsApp lanza su versión paga. ¿Cómo funciona? Un app 044 Studio. El aire que respiras podría hacerte engordar. Un app una 13. ¿Sabías que no hacer nada también es malo? Un app 045 Tecnología y ciencia. Conoce a Ruby, la mesera robot que conquista Dubai. Un app 043 Los riesgos de cargar tu celular con un cable roto. Un app 19. Ya podrás hacer videollamadas grupales en WhatsApp. Un app 042 THC OS. Los nuevos planes ilimitados de Telcel. Un app una 46 Tecnología y ciencia. Cómo suena el sol. La NASA lo revela por primera vez un app una 11 Tecnología y ciencia. Esta es la clave más importante para ser feliz. Según la ciencia un app una 7 Tecnología y ciencia. Las 5 mejores casas para vivir en Marte. Según la NASA un app una 35 Tecnología y ciencia. Un día en 10 tanques en el Mediterráneo. Crearán arrecifes artificiales. Un app 058 Esta es la cascada artificial más alta del mundo. Un app 051 Tecnología y ciencia. Con el ejercicio y los videojuegos puedes bajar de peso. Un app 1 a 4 Tecnología y ciencia barra vertical. Este Pac-Man flotante limpiará el Océano Pacífico Notbuna 20 siguiente. ¿Ya conoces la app de Microsoft News? Descárgala en tu Android y os haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video 0 0 1 a 16. Configuración desactivado HDHQS de lo Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea fotos. Ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir correo.